Ingresé aquí a este hospital con algunas molestias gástricas. Bastante enfermo, pero tuve una muy buena atención aquí. Quiero agradecer al subdirector, al Dr. Mustafa, que siempre ha estado presente durante el desarrollo de mi enfermedad. No obstante que se preveía que pudiera ser una enfermedad de mayor tiempo, una recuperación de mayor tiempo. Esto solamente duró 10 días. Entonces, gracias a la excelente atención que tuve en este hospital, estoy muy agradecido con ellos. Estoy muy agradecido con nuestro intermediario y estoy muy agradecido inclusive con la Embajada de México. Porque yo soy mexicano, que también tuvo alguna intervención, sobre todo en interpretación y estas cosas. Así es de que me voy, ya me dan de alta, me voy a México, me llevo sangre turca. Así es de que voy a regresar por mi visa, ¿cómo se llama? Por mi ID, porque ya soy turco. Entonces, estoy muy agradecido con el país, con el hospital, con todos ustedes. Gente muy sencilla, muy afable, a todos los grupos que hemos conocido. No obstante que no conocemos el idioma, se han esforzado por darnos un saludo. ¡Adiós, cáncer y arries, turquía! ¡Gracias!